Estamos muy felices de haber recibido esta invitación de Iberacademy que nos permite por primera vez tener un grupo de jóvenes de Copacabana en un espacio histórico como este, el Museo de Antioquia. Estos espacios especiales que nos brinda mi escenario son muy importantes para nosotros que solo tenemos casa de la cultura y no tenemos escenarios donde mostrar nuestro trabajo. La cultura es algo que no se puede dejar perder y es algo que le da la alegría al ser humano. Programas como estos ayudan demasiado porque ayudan a volatilizar los movimientos artísticos por toda la ciudad. Los muchachos del curso de guitarras del municipio tienen oportunidad de salir a mostrar lo que sus profesores y la Casa de la Cultura les enseñan en el municipio. En el recorrido que hicimos hoy, antes del concierto por el museo, pudimos darnos cuenta que la música, al igual que el arte, mucha parte del arte representativo de nuestro departamento que se encuentra acá tienen demasiado en común. Expresan no solo la identidad y las variaciones, digamos, de la cultura en las diferentes partes de nuestro departamento, sino que también expresan ese sentido grande de pertenencia y de satisfacción de sentirse orgullosos y hacer parte de algo mucho más grande.